La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Saref, ha superado los 2.000 millones de ingresos en su primer año en funcionamiento. Este es el balance que se ha presentado esta mañana en el marco del Foro de Economía del diario Las Provincias en Valencia. La sociedad, en su labor de desinversión impuesta por las autoridades europeas y españolas, ha cerrado hasta mediados de noviembre la venta de 6.400 inmuebles. Ha sido un año, por tanto, muy intenso de construcción que creo que está culminando con un conjunto de operaciones que ponen de manifiesto la intensidad del año y el éxito en muchas de las cosas que hemos emprendido. La sociedad inició en marzo la venta a particulares para poco después comenzar a operar en los mercados mayoristas convirtiéndose en referente de la inversión extranjera en España. Recientemente la Sociedad de Gestión de Activos ha cerrado operaciones por valor de más de 430 millones de euros, lo que supone la mayor desinversión realizada hasta la fecha. Creemos que en eso, Sareb ha sido una buena señal de recuperación del mercado y de precios. Entonces, en ese sentido, creemos que hemos sido un buen catalizador. En su política de viviendas sociales, Sareb se ha comprometido a ceder a las comunidades autónomas hasta 2.000 viviendas con objeto de que puedan ser destinadas alquileres asequibles. Hasta el momento, seis gobiernos autonómicos han mostrado su interés en esta iniciativa. Desde su creación, Sareb se ha consolidado, en palabras de Romana, como un instrumento válido para completar la reforma financiera, impulsar la reforma del mercado inmobiliario y desinvertir los activos de la forma más eficiente posible.